DAME CHELA ¿Ustedes qué es? CHELA ¿Chela? Sí ¿Qué es eso? ¿Quién es chela? ¿Una señora? No ¿Quién es chela? Yo quiero arroz con chela Viroldo, eso es para vender, muchacho de Dios ¿Qué tú te crees? DAME CHELA ¿Tú te crees que uno es millonario? ¡Ay, qué maceta tú eres! ¿Qué maceta ni maceta? ¿Y yo me estás economizando? ¿Para qué tú tanto que economizas? Mira, Viroldo, la bichuela tiene un pedacito de calabaza ¿La ves ahí, verdad? Sí Si alguien viene, tú le echas la bichuela y el caldo El cantito de calabaza lo dejas ahí para que se vea nada más, ¿ok? ¡Cacho, vaya! ¿Qué pasa? ¡Uno diabo chorna! ¿Qué pasa? ¡Uno diabo chorna! Pues ángalo Hay que economizar, hay que economizar, hay que economizar Viroldo, hay que economizar ¡Cacho, vaya! Los grandes millonarios de este país se han hecho millonarios porque economizaron ¡Economizaron, Viroldo! Tú tienes que economizar en la vida ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira acá ella también Mire, señor, mire, mira, mira ¿Qué? Mira, Viroldo, mira, la libreta de la cooperativa ¿Qué es la libreta de la cooperativa? ¿Qué es la libreta de la cooperativa? ¿Qué pasa con la libreta de la cooperativa? Pues tú nunca le pones chavo ahí Mire, aquí, mire, a ver si usted ve que aquí se saca algo, mire La libreta de la cooperativa, aquí se mete Pero aquí no se saca nada, Viroldo, mire Todo el tiempo, mira, mira, ahí tiene, mira Tú me veas jetiros ahí, hay jetiros ahí Usted tiene que economizar y ahorrar dinero para que en el futuro Ah, sí, tío Mamelco, eso está bien Pero tú sabes lo que tú hacer un arroz con salchicha y sacar una sola salchicha Y no guardar las otras salchichas Ah, porque tú te vas a comer las salchichas en una semana Una larga salchicha dura como una semana en casa Pero eso está bien, que te la vas a comer el mismo día Hombre, no, nosotros días hicimos Son siete salchichas, Viroldo, una por día te dura una semana Nosotros días hiciste una sopa de pollo Ajá Metiste el pollo, lo enjuagaste y lo guardaste otra vez Pues Eso no es así, no como no había carne Eso, carne es otra cosa Cuando tú haces un caldo, Viroldo, es con que tenga el sabor Nada más basta, con que tenga el sabor Y mira, antes la gente cogía y le botaba la cáscara a la pana Hoy día se dieron cuenta que la cáscara también se come El pollo es igual, antes se comían el pollo Pero la pluma también sirve, Viroldo Ah, chacho, yo no voy a comer eso ¿Cómo que no vas a comer eso? Chacho, ya ve, el ketchup también ¿Qué pasa con el ketchup? El ketchup dura como tres años Viroldo, esto hay que economizarlo Uno tiene que economizarlo en la vida para uno ser próspero Olvídate de eso Y mira, ahora, mire, señora, le puse una cosa Como aquí no está viniendo mucha gente porque ustedes me tienen desacreditado a mí, ¿saben? Ustedes me tienen desacreditado a mí, pero yo quiero que ustedes sepan que yo pertenecía a una pandilla que se llamaba los Black Label Yo soy peligroso No, 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 espérate No te muerdas, tío Manalco, no te muerdas Tienen javioso ya toda esta gente a mí Le voy a decir una cosa a todos ustedes ¿Sí? Aquí yo voy a echar pa'lante porque yo voy a empezar a cobrar el corbif, el corbifí ¿El qué? El corbifí, lo voy a empezar a cobrar aquí ¿Qué? Animal corbifí Corbifí El corbifí ¿El qué? El corbifí, el corbifí es lo que tú tienes en casa guardado allí que parece que lo tienes en reliquia ¿Qué quieres? ¿Comértelo el mismo día? Yo tengo hambre, ahora vemos que pedí chela y no me diste chela Mentiroso, ¿cómo tú vas a tener hambre si miras esta mambolla que tienes ahí? Eso es aire, papá Ah, aire Es aire Ah, sí, aire Dame, a ver A ver, mami, el polvo es ahora lo que tú tienes ahí adentro, chacho Mira Bueno, tú no puedes hacer eso Voy a empezar a cobrar el corbifí, lo voy a empezar a cobrar aquí Tú no puedes hacer eso ¿Cómo? ¿Por qué no? Tú no puedes hacer eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es que tú gastas aquí en un corbifí para pagar a la comida Eso Eso es legal Pregúntale a Dalmao Pregúntale a Dalmao que eso es legal Bueno, esto es legal pero eso no lo van a... hay un proyecto que van a prohibir eso Pero si los dentistas y los médicos están cobrando el corbifí Miren Pai, usted no es dentista Viraldo, uno incurre en unos gastos, mira Aquí yo pues tengo que comprar alcohol Mira, mira, se acabó el alcohol Yo tengo que comprar mascarilla Yo me cambio la mascarilla cada vez que sirve un plato de comida, Viraldo Miren Pai, no sean posteros Esa mascarilla era blanca y está amarilla Cállate Mira, hasta se acabó Vete, llena esto Vete Llénalo Ya se acabó Cállase a mi suerte 70 Mírame un cliente Dale, dale, coge, coge Llénate Eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No le puedo hablar No sé, puede No se puede De codo De codito ¿Usted sabe por qué uno da el codo? No, no sé Porque es lo único con que no se puede tocar la cara Ah Si, si, si Tú tratas y no puedes ¡Wow! Entonces ¡Wow! ¡Vaya! Entonces usted da el codo Doy el codo ¡Jajaja! 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 Yo quiero Cállate la boca Ah, seguro que si, mire Ah, perfecto Eso estaba esperando Muy bien Muy bien, usted está listo Ahí está En el codo, en el codo Ahí está Ahí está, a ver ahí Ahí estamos Dígame, ¿qué te puedo servir? Pues mira, vengo a comer Veo ahí que tiene De todo un poquito Perfecto Lechoncito Arroz blanco De todo Y ese pancito se ve Arrocito blanco Arrocito blanco Eso es correcto Ave María, qué rico Tengo hambre Que sea para llevarlo, obviamente ¿Avichuelita? Sí, por favor Por encima Ave María ¡Jajaja! 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 Hay un pedazo Hay un pedazo Que es de muestra Como los zapatos Cuando están en la vitrina Que son de muestra ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Ah, sí! ¡Calabaza! ¡A exacto! María, huele bien ¡Huele bien! ¡Carabacita! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ah, María! ¡Rico! Y entonces lechoncito, lechoncito, muy bien, bello, eso está, pancito, sí, me gusta, huele bien, ese pancito es de hoy, ¿verdad? Sí, la vodka, la vodka, no, eso es una cliente, una cliente que tengo que siempre pide vodka, vodka, a la mesita por aquí, oye entonces, voy a moverme por aquí, perfecto, ahora se puede con menos capacidad, desinfectadito por aquí todo, pero que está tardía de verdad, seguro que sí, verdad es que ahora se puede de acá, mira con menos personas, seguro que sí, ¿Cuántos es esto? Son este, No, no, ofrécele para tomar, hombre, ¿Desea tomar algo? ¿Qué tiene? Fruit ponche. Ave María, un fruit ponche, qué rico, hace tiempo que no me tomo uno, frito, claro que sí, me gusta eso. Traele un fruit ponche al caballero. Ah, sí, este, son, bueno, bueno, son ocho dólares y diez dólares de corned beef. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usted dice? Diez dólares de corned beef y ocho dólares de comida. Pero es que yo en ningún momento pedí corned beef. No, no, este. ¿Corned beef animal? El cosa que dice el nene, el corned beef. ¿Diez dólares de? ¿De cobifín? ¿De cobifín? Sí. ¿Diez dólares? ¿Diez dólares, señor? Por favor, caballero, ¿cómo yo voy a pagar más por eso que por la comida? Bueno, me tiene que pagar porque yo empujo el gasto aquí, viene aquí, el alcohol. ¿Usted cree que esto lo regalan? No, 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 no. ¿Dónde usted ha visto que regalan alcohol? No, no, no. Aquí las mascarillas, los guantes, cada vez que yo sirvo una comida me cambio la mascarilla. El corned beef me lo tiene que pagar. Yo no voy a pagar nada. ¡Me tienes que pagar el corned beef! Yo no voy a pagar nada. ¡Pero me hayas avisado a terminando! ¡Me tienen que pagar el corte y fin! ¡Solamente la comida! ¡Me lo siento nunca! ¡Ahí está! Explícame. ¿Ah? El algoroto que tienes aquí, papá. Tú estás tranquilo y tú estás algorotando. ¿Aquí se debe renta? ¿Aquí no se debe renta? Ah, pues la gente está al día. Yo puedo hacer lo que me dé la gana aquí. Pongo todo un negocio que paga patenta. Me paga patenta, pero usted no tiene que estar gritando para que la gente se entere lo que pasa aquí, papi. ¡Papi! 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 ¡Y de distancia! ¡Papi! Si tú me vuelves a asomar el dedo, yo llamo a Hernández Peña ahora mismo. ¡Vinor, tú búsquete el numerito de Hernández Peña! Yo no hice nada. Tengo un problema con un cliente, ¿qué pasa? Tengo que resolverlo. ¿Cuál es el problema? El... ¿Qué le explique a él? Mira, caballero. Señor oficial. Gracias que está ahí con nosotros. Yo voy a pagar la comida 899. Perfecto, no tengo problema. Pero él me quiere imponer que pague un supuesto COVID fee de 10 dólares. ¡Más que la comida! ¿El qué? ¡Un COVID fee! ¿Qué pasa? ¿Y tú vas a cobrar un COVID fee? Yo tengo que cobrar el COVID fee. ¿Por qué? ¿Por qué? El COVID fee. Eso yo lo tengo que cobrar porque yo tengo un gasto aquí de alcohol, guantes y los dentistas, los médicos lo cobran. ¿Por qué el manérico no lo puede cobrar? Yo no lo voy a pagar, lo siento. ¡Usted tiene que pagar! ¡No lo voy a pagar! ¡Ey! Hombrecito, que por fin estoy de tu parte. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ajá, ahí. Métele. Caballero, permiso. Dígame, señor oficial. Usted tiene que pagar la comida. Ok, no tengo problema. Pero el COVID fee no lo voy a pagar. ¡Tienes que pagarlo! ¡No lo voy a pagar! ¡Tienes que pagarlo! Lo siento mucho. ¡Tienes que pagarlo! ¡No lo voy a pagar, caballero! ¡No! Déjame trabajar eso mío. Le mato al animal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caballero, tiene que pagar la comida. La comida sí, pero el COVID fee no. ¡Tiene que pagar la comida! La comida sí, pero el COVID fee no. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Coge la comida y te van de aquí! Ahora mismo, muévete. ¡Ahora! ¡Que te muevas! ¡Ahora! ¡Bájate! ¡Adiós! ¡Bájate! ¡Adiós! 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 ¡El policía es tu amigo! ¡Ahí está! ¿Ah? Dime, ahora sí que estamos. Ahora sí que usted y yo nos podemos dar un abrazo. ¿Qué clase de caballo tú eres? ¿Caballo por qué? se llevó la comida y no pagó ni el cobi-fi ni lo echó la comida pero venga ya pero que usted hizo pero yo ayudarte de parte tuya pero se llevó la comida y no pagó no, no, pero no pagó el cobi-fi mirolo no pagó el cobi-fi si, bueno, se llevó la comida clase de caballo tuve bueno, pues está bien, me olvide decir de eso así que, echa un poquito de usted ah, pues seguro que sí aquí estamos a la orden siempre entonces, ¿qué tal? bueno ¿qué es esto? ¿ah? ¿qué es esto? esto no huele ni al alcohol ni nada ¿cómo es? esto no huele a nada ¿alcohol? no señor, esto es como agua mira lo que tú echaste aquí bueno, tú dijiste que había que economizar yo le eché agua tú dijiste, echa de agua ¡ah! no, ahora sí me he comido ay, tío Marejo, hay que economizar